La margena la sola se va, la margenon posee la andela La margena la sola se va, la margenon posee la andela Se me despiso la final, va a ser movemento estrella Se me deslizó la final, un paseo ya todo estrella El vino a quedar un pedida, no se me dejó de su familia Deja que la justa la circula, pero es muy genial Saber a tomar con el asistir, me voy a grabar Otra de nadie, que de mi corazón, por la razón Que de mi corazón, que de mi corazón, que de mi corazón Otra de nadie, que de mi corazón ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra la risa! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra la risa! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra la risa! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Hay disculpen ahí? ¿Toma? ¡Ay, paposa! ¿Hay que me sobe las naves? ¿Ustedes creen que yo soy putón? ¿Verdad que no, amigas? ¡Sí, sí! A este lado ¿Creen que yo soy putón? ¡No! ¿Verdad que no? Sería putón si estuviera como él El Sagrandote Yo estoy chiquito Entonces yo soy putón Hay algo que aquí no hay Aquí, aquí en Surumucapio Sí, sí, ya no, sí, ¿verdad? San Ángel Surumucapio San Ángel Surumucapio ¡Ay, hijos de la chingada! ¿Aquí no hay cotitos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira las amigas! ¡Muchos cotitos! ¿Y normalmente andan con sombrero Los cotitos? ¡Sí! Bueno, me dijeron que se ponen sombrero Para despistar al enemigo ¿Sí? A ver, ¿quién no hay sombrero? Allá está uno Acá por este lado Aquí está boca Aquí atrás ¿Sí, no? ¡Ay, cabrones! ¡A ver, leváselo a mano los cotitos! Nadie, nadie, ¿verdad? Nadie ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Quiero un lanzado para mi mamá? Para mi mamayate que está en la conzona Hola ¡Viego cachondo! ¡Marrano! ¡Sucio! ¡Ay, cabrones! ¿A poco no son buenos los pinches hombres? ¿Sí o no? ¿No son buenos? ¡Pues tiene que ver con quién! Sí, pues mira Por ejemplo, aquí está este de la cámara Por lo tanto me la sacas, gordo Si les gusta o no les gusta Voltea para allá, cabrón ¿Sí? Lástima que es cuyo No crees Un beso, gordo Te mando un beso Ya sabes dónde ¿Sí? Te quiero como el hijo que nunca pude tener ¡Ay, cabrón! ¿Hacemos bonita pareja? ¡Sí! ¿Ustedes digan? ¡Sí! ¡Ay, chiquito! ¡Ven! ¡Ven! Dicen que nalga metidas de esa salida Dicen Yo no sé Aquí hay varios Creo que sí, ¿verdad? ¿Dónde está esta? ¿Sí? ¿Este güey así está? ¡Levanta la mano aquí, les da manos! ¡Ah! ¡Ven orgulloso! ¿Cómo estamos todos? ¡Aquí nos habla Cristina Virna! ¡Ah! ¡Gracias!